Empezará de nuevo, volvería a buscarme en mi nave del tiempo. Es el destino que nos lleva y nos guía, nos separa y nos une a través de la vida. Nos dijimos adiós y pasaron los años. Volvimos a vernos una noche de sábados, otro país, otra has mudado otra vida. Pero la misma mirada felina, a veces te faltaría. Con trascendambios te quiero comer, bocillos de agua marina. ¿Cómo hablar si cada parte de mi mente es tuya? Y si no encuentro la palabra exacta, ¿cómo hablar? Ojo de pata de muero que se muere en tus manos, un trozo de hielo deshecho en los labios. ¿Cómo decirte que me has ganado poquito a poco? Tú que llegaste por casualidad. Yo no, yo no, yo no, yo no. ¿Por qué tres te mataría, otras en cambio te quiero comer, no estás quitando la vida? ¿Cómo hablar si cada parte de mi mente es tuya, si no encuentro la palabra exacta? ¿Cómo hablar si cada parte de mi mente es tuya, si no encuentro la palabra exacta? ¿Por qué no sé cómo decirle que me has agrado un poquito a poco, tú que llegaste con la sualidad? ¿Cómo hablar?